En esta ocasión le voy a mostrar el club atlético San Lorenzo de Mar del Plata, que fui medio honesto, después de los 90 años, pero cumplió 100 años, hermoso, hermoso. Su clásico, su clásico rival es el Kimberley, en el Plata, que acá tengo una camiseta, el protéctico Kimberley. El protéctico Kimberley, su verdadero clásico. Este clásico tiene 100 años, 100 años y fue fundado, el club fue fundado el primero de agosto de 1921. Así que cumplió 100 años el club. También actualmente tiene 14 títulos en la Liga Marplatense. Lo que sucede es que hace Rodríguez Peñaza, en 2009, 50. También tiene, en primera, tuvo 10 participaciones en primera división. Lo que se llamaba los antiguos torneos nacionales. Después, los partidos más destacados de San Lorenzo de Mar del Plata fue contra Racing, que ganó 2 a 1. Contra River, que ganó 2 a 1, después otro partido, que ganó 2 a 1 con San Lorenzo de Almagro. Después, 1 a 0 contra Boca y 3 a 2 contra San Lorenzo de Almagro. También, ¿por qué nombre le ponen el nombre? Porque los fundadores eligieron el nombre de San Lorenzo, porque eran fanáticos del club atlítico de San Lorenzo de Almagro. Pero, quisieron cambiar el azul, quisieron cambiar los colores tradicionales de San Lorenzo de Almagro. Eligeon los bastones verticales y eligeon los colores rojo y negro. Pero, no me parecía el color del Milan, porque eran italianos los fundadores del club. Y también, en su cancha, que queda en la ruta 88, se encuentra en el estadio, ubicado en la primera división, se llama Juan Montoya. Y también, tiene por su parte los bancos de suplentes del viejo gasómetro. Tiene la, que luce la butaca del viejo gasómetro, porque era muy chenal. Tiene una amplia relación con San Lorenzo de Almagro y San Lorenzo de Almagro y San Lorenzo de Almagro y Plata. También, antes de ver, la historia de hacer un poco de la intro, ha sido un video con ustedes a la sede. Me regalaron esa revista y les mostré. Tenemos el de San Lorenzo de Almagro y Plata. Vamos a agradecer, vamos a jugar a un torneo nacional. El Limpio final. Luz. Regresión, la camiseta del centenar. 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 Se hace un parco de todas... quizá Lorenzo jugó con Argentina vamos a ver Tiene que jugar con esa lorenza, además. Se remontan al hilo de este tipo de consultorio de la Mar Platense. También con Argentinos Juniors jugaron en el antiguo estadio de General San Martín y Maradona, que me embutó ahí. Gracias. 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 Lorenzo. Gracias. 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 Compartí el video.